Nuevas voces podrían aportar al caso de presuntos aportes irregulares a las campañas de Alianza País. Basándose en los más de 3.000 archivos hallados en la computadora de la exasistente de Pamela Martínez, Laura Terán, Fiscalía convoca a 28 personas, entre empresarios, legisladores y exfuncionarios. El 15 de julio a las 11 horas 30 deberá dar su versión respecto a este caso el exfiscal general Carlos Baca Mancheno. Al día siguiente deberá acudir a Fiscalía la exasambleísta de Alianza País, Sofía Espín. El 17 de julio a las 9 horas 30 lo hará la legisladora Wendy Vera. A las 11 horas 30 está convocado el exdirector de la Senaín, Romy Vallejo. El 24 de julio será el turno del exlegislador Iván Hurtado y la parlamentaria andina Pamela Aguirre. Además de estas versiones, Fiscalía solicitó que en un plazo de 48 horas se remite a los movimientos migratorios de 27 personas, entre las que figuran Tomislav y Jantopic relacionados a la empresa Telconet, José Conceizao Santos de la empresa brasileña Odebrecht y varios empresarios más relacionados a proyectos emblemáticos del gobierno anterior. Al servicio de contratación pública a CERCOP, se le solicita el listado de los contratos suscritos por el Estado entre 2012 y 2016, con 16 empresas como Hidalgo Hidalgo, Fopeca, Sinoidro, Telconet y Norberto Odebrecht. En Quito, Daniela Valencia, 24 horas.